A ver, en estos momentos, Yoherson va a hacer un rescate, vamos a ir quedito, calladito, para... Ya, a ver, tú acércate entonces, porque es que después vaya a huir, quedémonos aquí. ¿Porque es bravo? Sí. Me dice la chica, es bravo, ¿verdad Yoherson? Trata de ponerle ahí el... Trata de ponerle el collar. Bueno, ahí va, vamos a hacerle un poquito de zoom. Vamos a ver cómo lo rescata, está dormido. Pero el perrito... ¿Le hace falta una pata? Una vez. Los llamé para que rescate. Esto va... Ya es tuyo. Ya es tuyo. Mira, al perrito le falta una patita. Los claritos. Y nada. Ya es tuyo. Ya es tuyo. Mira, al perrito le falta una patita. Los claritos. O sea, como que estaba dormido, ¿verdad? Sí. Ya vengo que se despierta bien, me arranca aún. O sea, el perrito a mí me da igualito. Mira, y tiene cicatrices de la pierna. Miren acá. A ver. Claro. ¿Sí ves la pata? Sí, sí. Trata de hacerle zoom. A ver. O sea, de... O sea, eso de que ha perdido la pata no es por cirugía. Si no, ya es el carro, el accidente que tuvo... De golpe se la... Se la arrancó y cicatrizó solo y ya está así. O sea, él no es que ha tenido una cirugía. O sea, simplemente la perdió y se curó la desgracia en la calle. Ajá. A la maldita sea de Dios. Y... Nada. Déjame ver de pronto si él quiere caminar con... Con collar. ¿Verdad que tiene cabrón? ¿Es que sabe caminar con collar? Sí, mira. 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 Colabora con tu hijo. Sí. No se niegan a buscar. Muy clarito. Me gustan estas calzas cuando son así porque no se niegan a dejarse ayudar. Y se ajustan fácilmente. Pero es hasta que vea que te lo vas a llevar. Yo creo que ahorita que lo subamos a buscarlo. Yo creo que ahorita que lo subamos a buscarlo. Mira, le falta una patita el amigo. Sí. Cuidado. Se ve que tiene un temperamento súper... Fuerte. Fuerte. Sí. Eh... Vamos, vamos. No, y esto está dispuesto. Ahí está dispuesto. Ahí está dispuesto, clarita. Vamos a verlo. Y entonces, este... ¿Ahorita qué vamos a hacer? Todavía sigue... Todavía sigue... Todavía sigue bostezando. A ver... Eh... ¿Qué vamos a hacer ahorita? No se les importa si me vaya a gruñer y todo, o vaya a luchar con nosotros, o se vaya a poner difícil la situación. No quiero grabar esta versión. No deja... No deja... Las plataformas digitales no dejan mostrar protegeo con animales o cosas así. Así que... Aquí la otra parte, ¿dónde es? Esperen el otro video. Eh... Ya le están dando la vuelta al carro. Esperen el otro video para que vean cómo ingresa la alberga. Y se integra a la familia. Así que recuerden... Si quieren ver la segunda parte, recuerden dar un like y una compartida porque eso siempre ayuda. Lo siento, disculpenme. Eso siempre ayuda que esta familia siga creciendo y que más animalitas como estos sigan siendo rescatados.